Y pasando a otras informaciones, el secretario de Estado David Bernier aseguró que el gobierno de Puerto Rico está interesado en participar de la Comisión Estadounidense que verá a Cuba en enero del 2015. Bernier explicó que por este motivo hará la petición formal a la subsecretaria de Estado para asuntos del hemisferio occidental de la nación norteamericana Roberta Jacobson. La funcionaria encabazará la visita de funcionarios estadounidenses a Cuba tras el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. El secretario de Estado de Puerto Rico añadió que va a solicitar a que ese primer encuentro puedan asistir tanto él como el gobernador Alejandro García Padilla. Mientras esto sucede, Bernier indicó que sostendrá una reunión mañana con líderes del sector privado para evaluar los hallazgos de informes sobre las posibilidades y retos que representaría para la isla la normalización de las relaciones con Cuba y Estados Unidos.